El LabMeeting Iberoamericano tenía como objetivo reunir a participantes de ciudades y países de Iberoamérica que tuvieran relación con proyectos de innovación ciudadana o instituciones públicas que tenían como objetivo fomentar la innovación ciudadana. La idea del LabMeeting era intercambiar experiencias, herramientas, proyectos para compartir aprendizajes y también se trataba de recoger la labor de redes de colaboración en América Latina que ya existían, activar unas nuevas y diseñar una agenda conjunta para continuar con estas colaboraciones. Una cosa interesante de este laboratorio es que como hubo una convocatoria abierta aparecieron muchas cosas que no conocíamos de verdad, o sea, hay gente que no hace parte de nuestra propia red y esta gente ha llegado hasta acá y ahora estamos en contacto. O sea, aceleramos el proceso de hacer redes también cuando abrimos la convocatoria para recibir proyectos que no conocemos. En este momento podemos ver lo que se está haciendo y hacer el intercambio de conocimiento, de ideas, o sea, es un momento de diálogo. Bueno, esta experiencia de taller, de colaborar en red con diferentes personas, nos realmente ha nutrido un montón a lo que tiene que ver con el proyecto en sí. Ha sido muy enriquecedor porque me ha permitido ver las cosas por perspectivas distintas. De lo más importante que se pasó estos días fue justo la diversidad de proyectos de cuerpos, de perspectivas. Permite salir un poco de la subjetividad propia del proyecto, lo cual lo ayuda a crecer. Nuevas ideas, nuevas miradas, nuevas oportunidades. Es increíble ver la capacidad de innovación que tenemos en el territorio iberoamericano y lo que podemos hacer si nos conectamos. Cuando escuchas las experiencias de los compañeros te das cuenta de que hay voluntad, de que hay sentido de comunidad y que lo que necesitamos es justamente generar la incidencia para que el Estado, el mercado y todos los actores involucrados pongan un poco más atención en las necesidades de la ciudadanía. Queremos mayor reconocimiento y mayor apoyo hacia este tipo de participación en espacios como los laboratorios ciudadanos, que es tal vez tan importante o igual de importante una ponencia en un congreso científico o un trabajo directo con la comunidad. Se agradece mucho desde los distintos puntos de luz que existen en Iberoamérica que queremos impulsar esto. Es muy difícil hacerlo sin el compartir experiencias con otros y es muy ilógico también. Porque dado que existen tantos aprendizajes, ¿por qué no hacemos un saber conjunto y avanzamos de manera también más colaborativa? Estamos aprendiendo a compartir y asumir los problemas de los otros como nuestros y que esos problemas no sean los problemas de personas, sino de estructuras que más o menos comienzan a dar frutos. Que comienzan a verse a sí mismos como formas institucionales distribuidas, horizontales, abiertas. Y eso es emocionante porque antes éramos capaces de pensarlo, éramos capaces de leerlo y ahora lo que vemos es que somos capaces también de vivirlo. Es de esos momentos que uno tiene la sensación de que todos los que estaban participando pues estaban dando lo mejor. Había un entusiasmo desbordante y una energía que yo creo que va a permitir darle continuidad a lo que ha pasado. Venía un poco con los ojos vendados y abrir los ojos y encontrar toda esta riqueza y esta calidad de gente que tiene proyectos similares, cuestiones ya probadas. Me hace volver un poco con la cabeza recargada y entendiendo mejor de qué va esta cuestión de la innovación ciudadana. Me llevo mucha emoción, emoción de saber que pasan tantas cosas en tantos lugares, como de que somos tantas personas preocupadas de generar proyectos que rompen las lógicas tradicionales como de desarrollo. Gente conocida de Santiago, de Brasil, de aquí de España también. Ahora que vive bien en Barcelona pues ya tengo incluso una red ya de gente de este mundillo en Barcelona. Es fantástico ver lo que las personas hacen en Iberoamérica y cómo somos parecidas y diferentes al mismo tiempo. Este ambiente de troca y de afecto es muy, muy rico. Yo pienso que para mí es como una nutrición. Es como, oh, está bien, muchas cosas se cambian, podemos seguir. Hay que ver cómo este tipo de eventos pueden seguir más allá de estos intensos momentos presenciales y que toda esta energía no se quede ahí y ver cómo todo lo desarrollado aquí podemos seguir trabajando a distancia y seguir manteniendo esas relaciones. Gracias por ver el video.